Hola, ¿cómo están? Nosotros estamos muy bien. Ya nos queda la última semana por aquí en México, pero pues ya se nos están acabando las vacaciones. Mi madrina hoy se fue y mi padrino se fueron a California. Y pues ahorita vamos a estar haciendo unas cosas y pues espero que ustedes se encuentren bien, que la hayan pasado muy bien en estos días de Año Nuevo. Y pues nosotros todavía estamos cansados porque al día siguiente, pues anduvimos al día, o sea, el primero de enero, vino pues mi tía Zulema, sus hijos, su esposo y trajo una piñata y pues ahí la quebramos y la pasamos muy bien. Comimos recalentado y ahí se divirtieron los niños jugando los juegos, pues de la silla, de los globos. Pues fuimos a la casa de mi tío Joel, nos hizo unos camarones, pues como un aguachile y luego también nos hizo como unos chicharrones, dijo que pero eran como de lonja de pescado. Y entonces nos invitó al Tata, estamos pasando unos topes. Nos invitó al Tata y como no conoce Rubén, el nuevo malecón que hicieron, pues aquí venimos y les voy a mostrar. ¡Suscríbete! Siempre hay gente caminando. La última vez que vine, no había tanta gente, bien poquita, pero también era en junio y estaba haciendo mucho calor. No, no está aguando. Así trae órganle para que no se me escape amarrado. No quiere. Aquí están las letras de Al Tata. Mira aquí, mira, 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 guau, sube el escalón, el otro. Vamos. Nosotros vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 este es el callo de hacha dice rubén estos son los hostiones y se preparan son muy comunes aquí que se coman con sal y limón y suma salsa aquí toda esta área donde está el malecón hay muchos restaurantes así frente al mar bueno frente a la bahía y están llenos se llena mucho aquí los restaurantes de mariscos todos son de mariscos barra fría y barra caliente se venden mucho marisco de en cóctel aquí está pues ahí está un carterón como aquí dice tres kilogramos de pescado frito dos filetes empanizados dos sopas de arroz ensalada de verduras por 350 pesos y aquí otro paquete por 300 hay muchos y pues me imagino que si están buenos cada vez cuando venimos y comemos pero esta vez ya comimos en la casa de mi tío nos preparó el también mariscos aquí nos subimos atrás de la troca aquí se hace en un calorón verdad carla ya ando toda greñuda estamos esperando al rubén que venga anda comprándole un raspado a la keile quiere decir hola jacielito hoy el sol hola dile no quiere qué son tío prueben los prueben las que quieres probar son almeja negra o patas de mula Ah, patas de mula A ver, vamos a enseñarlas Ya están preparadas con sal, limón y chamoy Ahí está la opción Limón y sal La sal le traigo en la bolsa Sí, ah, pues a ver ¿Quién las va a probar? ¿Quién se va a animar? Mariana pone el ejemplo A ver ¿Le gustan a los niños? ¿También al Cristo? ¿Le gusta? A ver, con limón Con sangre Sal ¿Con poquita sal? No, sin sal Sin sal ¿Va a traer la salsa a tu abuela? ¿Una gotita? Por hecho, tajín Con salsa guacamaya A ver, la romina, a ver No quiso Eso no A ver A ver, la quiere probar Por agua Por agua Pero aquí te la comes ¿Tú también? ¿Se dice tú? Sí ¿Qué va a comer? Sí, come Sí Nunca lo he hecho Pero quiere probarlo A ver, lo va a probar A ver, el valiente No, le trae chile Porque lo pongamos Le trae un poquito Tajín Tajín O poquito tajín A ver Abre la boca Abre la boca Ábrela, ábrela Ábrela La trae, la chile A ver, Cristóbal No la quiso No, la tiran No pasó la prueba Ahora sí ¿Quién, quién? ¿El jacielito? ¿Dónde está? No, pues no hay asunto No, hombre Yo no A ver, la Mariana Así se comen Como la Mariana Ahí se mastican Y se tragan De una Casi listo No sale Está pegada Apenas con Ah, ya ¿Te vas a animar, Carla? No ¿No te quedes animada? ¿No? ¿Y usted, Apa? No, está platicando ¿Va a querer una? Yo parece que trago una No Miren qué bonito Se mira la puesta del sol No alcancé cuando ya era la Pues ya metiéndose Es lo único que alcancé Qué bonito la bahía De Altata, Sinaloa Así se mira Así se mira ahorita Aquí andamos en Altata Todavía Y vinimos Ahí a la playa Y pues está bien a gusto Bien agradable No está haciendo ni frío No está haciendo ni calor Y la vamos a seguir pasando Ahí con la familia Aquí voy a dejar el video Solamente un ratito más Y ya nos vamos a la casa Aquí anda Caleb conmigo Gikeyle Y pues Y así voy a estar platicando Con mi familia Como les digo Ya nos quedan Estos últimos días Por aquí Y pues ya De regreso a la rutina De regreso Allá A lo que Hace uno Pues Al quehacer de la casa Muchas gracias Por ver el video Hasta aquí Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós